Delegación, que gracias también a ellos, participaron en el apoyo también económico y apoyo moral. De este mano, un aplauso también para ellos, Copasi, Delegación. Aparte también queremos agradecer a toda la gente que aportó, aparte de cooperar, su cooperación de recibo de 300 pesos, aparte cooperaban con más dinerito por ahí. Así es que gracias a todo eso, se ha podido lograr la meta que se había trazado. Así es que gracias a todo el pueblo. Llegó el momento de la rifa. ¿Qué es el tercer número? Al tercero. Aquí se va a ver la gente que participó, la que va a participar y la que ya está aquí. A ver, el hombre, Rosa María Hernández Montoya, que levante la mano, porque ya perdió. Ni modo, ya perdió. Fue la uno. Mano santa, mano virgen. Espérate, voy yo. Uno, uno, uno. A ver. ¿Sabes leer, compadre? Boleto, dile, Susu. Boleto. Ay, 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 señoras y señores, esta es la afortunada. No, no, no. ¡Al agua! Sí, sí, sí. ¡Al agua! Ella es Yolanda Pérez. Que levante la mano. Pérez Nieves, Yolanda Pérez Nieves. Yolanda, te voy por Marte. En formato 211, se fue al agua. Ya perdió. A la una, dos, a las tres, ahí está. A la una, a las dos, a las tres. ¿Ese es el mío? Ese es trae mi nombre, ¿eh? Nada más que le puse otro. A ver, señor Rino, el premio que también se va al agua. No, este es el ganador. Este es el ganador, señoras y señores. Es el número 232. Ay, ay, ay. ¿Quién tiene el 232? Se llama, es mujer, tiene dos ojos. Y tiene tres hijos. Y tres hijos, Matilde Nájera García. ¿Dónde está Matilde? Matilde, señoras y señores, se acaba de llevar... A las tres, y Matilde... Un calendario de Censor Radio, nada más. A las tres, una. Matilde, a las dos. Matilde, por favor, te estás ganando un calendario. Se fue, se fue, compadre, ya. Vamos a ver el siguiente número. A este le vamos a dar una membresía, o le va a dar su premio, ¿qué también? ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar un calendario de Censor Radio. No, compadre, esta es una membresía. El número 634, Juan Carlos Ledesma. Ledesma, ¿dónde está Juan Carlos Ledesma? ¿Qué folio es? 634. 634, señoras y señores. ¡A la una! 634. A las dos, a las tres, ya, sí. Vámonos, pues. Es un calendario de Censor Radio, lo acabas de perder. Este, este va por un beso de Martín. ¡Ay, ay, ay! De Jalacables. 1014, Petra Rodríguez. Petra Rodríguez, por su beso, a la una. Petra Rodríguez acaba de perder. ¡Ah, chinga! Pues entonces, tal que es pinche, no menos. 1014, y nadie dice yo. Creo que era la, 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 la feria anterior. Oigan, ¿trajeron la buena o no? Sí tienen todo su folio. A ver, levante la mano, ¿quién trajo folio? Están bien. Por nombre. Marielena Chiquito Mendoza. ¡Ay! A ver, ¿dónde está el chiquito? Marielena. Marielena Chiquita Mendoza. ¡Ay, ay, ay, chiquita! A la una, a las dos, a las tres, se acabó. Tampoco. No manches. Creo que nos equivocamos de feria, señores. Valente Hernández Martínez. ¿Dónde está Valente Hernández Martínez? No, te juro que no, mira. Todos bien entusiastas, bien contentos, bien felices. ¡Ah, chinga! 1092, y no manches. Estamos en el 2017, acuérdate. Iván Vargas. Iván Vargas. Tampoco. A Chihuahuas. Señoras y señores, bueno, a falta que nadie quiere premio, sigamos bailando. Ahora sí sigue el bueno. ¿Tú quién eres? ¡Vargas ya llegó! Señores, 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 por este lado. Pero... ¿Traes tu credencial? Por allá, por allá, por aquel lado, por favor. ¿Iván Vargas? Ahora sí que mayor de 18 años, por favor, con credencial en mano. Si no, no te damos tu calendario de Censor Radio. ¿Te doy el número? Si es o no es. A ver, señoras y señores. Una membresía, se va a llevar una membresía. Una membresía para ir al Club Deportivo Acuazón. Tres, tres, traemos tres. Nos quedan dos. El beso del presidente, señoras y señores. ¡Ay, ay, ay! Ahí está el ganador. Este premio fue por parte de Copasi. Copasi otorga el premio. La delegación Copasi hace el entrega por parte de mayordomos y Copasi. Así no nos peleamos. Así. Foto. Señoras y señores, que ya tiene más de dos teles. Unas palabras, unas palabras. Va a hablar el ganador. Va a hablar el ganador. Adivina que también se va a llevar una. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Qué les va a hacer? Bueno, yo quiero darle las gracias. Porque lleva una de 40 pulgadas. Gracias. Espérate, espérate. Así no se dice. Mira. ¿Qué he sido, señoras y señores? Te acabas de ganar una pantalla de 40 pulgadas. Un beso del presidente. Una membresía del presidente. Club deportivo acuazón. Ajá, de Copasi. Y aparte, ¿qué le vamos a dar? A ver, señoras y señores, va a hablar la delegada. Va a hablar la delegada. Silencio, por favor. A ver, esos de la feria, apaguen su despapalle y va a hablar la delegada. Copasi y delegación te hace entrega de esta pantalla por tu compromiso con la comunidad, por participar con tu cooperación y esperamos que sigas cooperando. Te hacemos entrega a Copasi y delegación. Felicidades. El próximo año tiene que comer al el doble. Para que te lleves la otra pantalla también. Dígale, dígale. Y le hacemos entrega al presidente de la mayordomía de unos reconocimientos para cada uno de los integrantes por su labor como mayordomos. Felicidades por esta labor. Gracias. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Espero que se escuche y que sean sinceros. Se les va a entregar su reconocimiento a cada uno de ellos. A ver, les damos la palabra, compañero. Compañero ejidatario sin parcela, échale ahí. Una porra. Ok. Bueno, pues, ya con eso nos pasamos a retirar por parte de los mayordomos. Agradeciendo a todo el público en general su participación. Así es que, a las buenas de tres vamos a dar una porra para San Mateo. Dice, una, dos, tres. Fuerte el aplauso para San Mateo, por favor. Ahora quiero una porra para los mayordomos que, gracias a ellos, se ha logrado este trabajo. Así es que, una, dos, tres. Fuerte el aplauso para San Mateo. Aquí estaba un aplauso para los mayordomos que, gracias a ellos, se ha logrado este trabajo. Vale, gracias. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, por favor. Qué bonito lugar Ok Una porra para Copasi También ellos trabajaron Dice una, dos, tres Sigue de vuelta a la misma Sigue de vuelta a la misma A la misma A la misma Copasi, Copasi Pues bien Nos queda una palabra Para agradecer a toda la gente Simplemente una palabra Gracias San Mateo Un aplauso por favor Ahí está Pues ya vamos con los piromusicales Ya es el momento Mi estimado Susu Ahí está el micrófono para Susu